Buen día, les habla Reina Ramírez y vamos a grabar las salvaciones de Cristo Jesús en el día de hoy. Nos encontramos a, déjame ver aquí en el celular, 20 de septiembre, día de tareas para Reina Ramírez. Bueno, les cuento, acabo de tener una entrevista y me fue más o menos bien, más o menos bien. Bueno, pero honestamente lo que no me gustó fue que prácticamente Satanás se metió en el medio porque ni siquiera se quería poner la cámara. Y yo sé más o menos por qué eso se desconfigura a veces, pero el problema es que nada más pasó con esa llamada en específica. Y eso fue súper raro, pero imagínense qué se va a hacer. Vamos a comenzar a leer, porque a los que les gusta ser protagonistas ya lo son, así que vamos a leer. En esta ocasión vamos a leer el Salmo 125 o 26, algo así creo que, déjame ver. A ver. 125 o 26, algo así creo que es. Sí, 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 creo que es el 125 que toca. Ya leímos el 124 ayer. Exacto Y ahora vamos a leer el 125 Ok, vamos a orar entonces Está bien Amante Padre Que seas demasiado Señor Muchísimas gracias por todo Reprende todo demonio de engaño Y de robo que esté cerca de nosotros O incluso en nuestras cuentas de internet Reprendelos con tu santo y divino poder Padre Cuida a nuestras familias y ayúdanos Tú lo puedes todo Señor Gracias por tu poder y tu gran amor En ti esperamos por siempre Y confiamos Amén Que llegamos entonces acá Los que confían en el Señor Son como el monte Sion Que es inconmovible Y permanece para siempre Ese monte, el monte Sion Era el monte donde llegó a Jesús a orar Para que vean que interesante Wow Como Jerusalén tiene montes a su alrededor Así el Señor rodea a su pueblo Ahora y siempre Gloria a Dios Que bueno Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo que me enseñó un dibujo Algo parecido La vara de la impiedad No descansa sobre los justos Para que estos no extiendan su mano A la iniquidad No sé si ustedes entendieron eso Yo voy a seguir leyendo Y después le voy a explicar Después de que lea tres versículos Porque hay una persona Que quiere probar mi memoria Supuestamente Por cierto Quiero decirle algo a ustedes La memoria es Super, super, super expandible No es fija No es como la gente Lo pinta En las series de televisión Siempre hay disque uno Que se aprende las cosas Super rápido Y eso puede ser posible Pero adivinen que No es igual A otra persona Que tiene otras capacidades Pero también puede tener Buena memoria Lo que pasa es que Cada memoria Es diferente Entonces tú no puedes Nunca exigirle A una persona Por ejemplo Por ejemplo yo Yo sé tocar la guitarra Cantar Sé cantar en inglés Sé cantar en español Sé hablar en inglés Sé programar En diferentes lenguajes Sé diseñar Diseño gráfico Y diseño web Sé leer muy bien Y también sé memorizar Yo sé memorizar Excelentemente bien Claro No soy No soy Qué sé yo Tan rápido Memorizando Como lo soy Tanto leyendo Pero Pero les cuento un secreto A mí la memorización Nunca me ha preocupado Les digo por qué Les voy a decir un secreto La memorización No es algo No es algo de lo cual Uno tenga que estar Afanándose Porque la memoria En vez de irse Con el tiempo La realidad es que Debería de Aumentar Con el tiempo Pero Como los seres humanos Somos tan Tercos Y comen carne Tienen el cerdo Y no hacen ejercicio Entonces ¿Qué pasa? Automáticamente Poco a poco Van perdiendo La memoria Pero la realidad Es que conforme Más tú Avanzas en edad La memoria Mejor se vuelve Voy a repetir eso Porque yo no sé Si es que alguna gente Tal vez no me entienda O quiera refutarme Por su supuesta Sabiduría Miren Cuando Ustedes van creciendo Si usted De verdad Se alimenta bien Por ejemplo No come mucha carne No come mucha azúcar No No anda saliendo De lugares indebidos Cosas así Se comporta bien Su memoria En lugar de Disminuir Aumenta Porque tiene más Más Cosas Con las cuales Relacionarse Es decir Miren por ejemplo Hay una mariposa Ahora mismo aquí pasando Una mariposa amarilla Eso me recuerda Muchas cosas Me recuerda Una foto Que tengo en mi celular Que tiene una Una Que tienen dos Dos flores amarillas También me recuerda Una foto Que está en la página De Científicos del Software Que tienen dos Flores amarillas Me recuerda Que el color favorito De Adriana De la que me gusta Es amarillo Me recuerda Que justo ahora Pasó otra mariposa Amarilla ¿Entienden? O sea ¿Cómo les explico? Conforme ustedes Vayan creciendo Se les va a ser Más fácil Memorizar Si se comportan Bien Conforme a la Voluntad de Dios La memoria La memoria No se les va a perder A los que se le pierden A veces es porque Son descuidados Esa es otra cosa Que son descuidados Creen como que La memoria Siempre va a estar ahí Y actúan como De una manera Como Despectiva En cuanto a eso Y eso está mal También Por ejemplo A mí me hicieron Unas cuantas preguntas En la entrevista técnica Y yo contesté Bien a la mayoría ¿Pero por qué? Porque yo no Ignoro lo que yo leo O oigo O veo Yo les presto Atención Pero hay personas Que tú ves Que ponen un video En YouTube Y agarran el celular Y se ponen a chatear Mientras el video Está reproduciendo Y tú dices Pero bueno ¿Estás viendo el video O estás chateando? ¿Cuál de las dos? Eso no se debe Eso no está bien Ok Vamos a terminar El Salmo La vara de la impiedad No descansa Sobre los justos Miren Les voy a decir Lo que eso quiere Dejar dicho Lo que eso quiere Dejar dicho Es que Los impíos Tienen una vara ¿Por qué? Porque Porque Ellos ¿Cómo les explico? Porque ellos Se extienden Hacia la iniquidad ¿Qué yo quiero Dejar dicho Con eso? Miren Lo voy a explicar Iniquidad Son pensamientos Impuros Por eso es Que los impíos Como ya les he dicho Anteriormente El mismo Pablo Dice Que Están poseídos La mayoría De ellos Los que creen en Dios Y por lo menos Ahora entre veces No Pero la mayoría De los impíos En sí Están Exposeídos Ahora bien Aquí dice La vara De la impiedad No descansa Sobre los justos En otras palabras La vara Que le toca A los impíos Que piensan En iniquidades O sea Pensamiento impuro Esa misma vara Que les da golpe A cada rato Porque ellos Ellos se hacen Diquelos Que supuestamente Están bien Pero ellos A cada rato Sufren Esa misma vara A los justos No le toca O sea No le va No le No Es como yo decir Por ejemplo Que yo estoy En cuarto De bachillerato En cuarto De bachillerato Suelen dar Por ejemplo No sé Multiplicación Suma División Y resta De matrices De tercer grado En adelante Por ejemplo Por ejemplo No estoy diciendo Que sea así Tal vez sea más O otra cosa No sé Estoy dando un ejemplo Eso me toca A mí Pero Digamos que Un muchacho Que se puso De copión Y de que se yo qué Y de malcriado Y de todo lo otro Pum Le bajaron de curso Y bajó Desde segundo A primero Esa misma vara Que le tocó a él A mí no me toca Tal vez Porque yo estoy Prestando atención A mi clase Y yo me estoy Aprendiendo Lo mejor que puedo Las matrices La multiplicación Y eso Pero el muchacho No El muchacho Se puso de rebelde Y puff Le bajaron un curso ¿Por qué le bajaron El curso? No fue necesariamente Dice Porque él Porque él sea Menos inteligente Y que por cierto La realidad es que Mientras más mal Tú te comportas En la vida Demuestras ser Menos inteligente Tú tal vez Tengas Habilidad Mental Pero la verdadera Inteligencia Es apartarse Del mal Seguimos leyendo Pero los que se apartan Por sendas Tortuosas El Señor Los llevará Con los que Obran Iniquidad Paz a Israel Uff Acaba de confirmar Lo que yo les dije Es decir Si tú eres justo Vamos a decir Que yo Como les dije Estoy en cuarto Y estoy Y estoy aprendiendo De las matrices Y yo sin querer O no sin querer No Queriendo Pero de manera De manera Vamos a decir Inexperta Y tonta Y malintencionada Porque lo más importante En la vida Es las intenciones Por eso me gustó Algo que publicó Yol 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 Yolain Que dice así No importa Tanto las acciones Sino las intenciones Y eso mismo Yo le decía A mi psicóloga Hace un tiempo atrás Hace un tiempo atrás A mi psicóloga Yo le dije Eso mismo Le dije No importa Lo que hice En el pasado Lo que importa Es la intención Que yo tenía En el pasado Y ella lo reconoce Ella lo reconocía Y es que eso es verdad Uno nunca llega A ser puro En la vida Hasta que uno Purifica Sus intenciones Si tus intenciones Son malas Tarde o temprano Que Sus acciones Son malas Entonces Aquí dice Que el que se aparta De esas sendas O sea De las sendas De los buenos Ah perdón Me leí Me volé El verso 4 Miren El verso 4 Dice así Haz bien Señor A los buenos A los rectos De corazón Ven Haz bien A los rectos Ahora dice Pero los que se apartan Por sendas Tortuosas Digamos Por ejemplo Como yo les dije Yo me aparto De una manera Como que Inesperta Y cosas Pero la realidad Es que en mi corazón Todavía reside Algo de Algo de De necedad Algo de De tontería Y entonces Yo Agarro Y me aparto De la senda Correcta Y entonces Yo Aquí dice El Señor Los llevará Con los que Obran Iniquidad En otras palabras Yo voy a recibir Mi castigo Piplash Y después Es cuestión mía Si yo aprendo O no aprendo Porque Es La misma Obvia dice Dios a quien ama Corrige Como el Padre Al Hijo A quien ama En otras palabras Si Dios a ti Te está corriendo Es porque tú te estás tratando De doblar De dirigir A la dirección Equivocada No estás caminando Con los rectos Sino con los impíos No estás No estás apartándote De la vara Del dolor Que existe Al ser impío Sino que estás Caminando En el camino De los impíos Y ese camino Siempre Tardo o temprano Termina en lo mismo Mal Y más mal Y más mal Y más mal Eso Eso es Eso es tan doloroso Que a veces Incluso la misma Biblia dice En proverbios Que Un pecador Hace mucho Mal Cuando yo leí eso A mí me entristeció Mucho Porque dije Guau Eso tiene tanto Sentido Hay gente Que Que a mi alrededor A veces no se imagina Lo tanto Que yo me esfuerzo Por no pecar ¿Verdad? Y créanme Yo no soy perfecto Pero ellos entonces Al tomarlo tan a la ligera Y pecar tan seguido Ellos no se imaginan Que hasta la energía De la casa Se siente O del lugar Donde estoy Se siente diferente Tú sientes Como que hay algo malo Como que O mínimo Como que te detestan O como algo así Extraño Y eso hace mucho daño Mucho daño Y ahí lo dice Como les digo El proverbio dice así El pecador Hace mucho mal Entonces nada Vamos a orar Y ya con esto Terminamos Recordemos Andar por el camino De los rectos Porque el Señor Nos va a hacer El bien A los rectos Y vamos a tener Paz ¿Está bien? Así que tenemos Que confiar en Él Muy bien Vamos a orar Entonces ahora Para terminar Y me voy a mi casita Mente Padre Que estás en los cielos Señor Gracias por todo Lo que nos ha estado Por favor Permite que todo Lo que Hemos leído Sea de fortaleza Para nosotros Al saber Que tú Permaneces Y haces Permanecer Todas las cosas Ayúdanos A no pecar Jamás Y reprende A quienes Quieren Hacernos Caer En sus Tentaciones Diabólicas Que se alegran En su malicia Y son como Demonios Que no tienen Hogar No tienen Ni siquiera Donde poner La cabeza Así que Reprendelos Y enséñales Que tú Eres el Dios Que hace Justicia Y ellos No son nada Más que Polvo Al igual Que yo Mas sin embargo Ellos se entregaron Al enemigo Al más malo De todos En el nombre De Jesús Por favor Señor Cuídanos Y protégenos A todos Nosotros Y a los Niños También Y a los Necesitados En el nombre De Jesús Amén Amén